Los 20 casos registrados en el Centro de Infantil y Primaria de Aponte motivó hoy un cribado para detectar asintomáticos entre los alumnos y los profesores. Un total de 300 estudiantes y 60 docentes participaron en las pruebas que se realizaron en el patio del colegio. Mañana se conocerán los resultados. Los alumnos más pequeños acudieron acompañados de sus padres. Venían con los padres, los padres nos ayudaban a sujetarlos, nos sentaban en el cuarto de los padres. Y en general, solo podemos decir que en este cole hay niños muy valientes.